Vale, pues ya está Estamos en directo Vamos a jugar Dark Souls Porque ayer me quedé con ganas de jugar Y vamos a hacer cosas Guays hoy Porque como me he dejado un porrado de cosas Porque me he dejado como dos bosses y tal Que me lo dijo un amigo ayer, que fuimos a tomar unas cervezas Me dijo, he estado viendo un poco así tu vídeo Y te has dejado un huevo de cosas Vamos a hacer cosas que nos hemos Dejado, ¿vale? Para empezar Para empezar, para empezar Tenemos que ir aquí ¿Vale? Hoy vamos a hacer básicamente Cosas que nos hemos dejado que En teoría son No son necesarias para nada No me he dejado nada opcional Todo lo que me he dejado es opcional Pero vamos a completar así Un poquito por encima algunas cosas ¿Vale? Para empezar, esta tía Tiene Que tenemos que comprarle Vale Esta rama hay que comprársela Y la piedra de cierre de farros También hay que comprarle esas dos cosas ¿Vale? Y entonces ella se Se te transportará A otro lugar ¿Vale? Entonces A ver ¿Qué almas puedo gastar? Esta A ver Vale Voy a gastar también Esta A ver ¿Qué te puedo? No, todavía no le puedo comprar la rama blanca Joven El problema es que cuesta Cuatro mil y doce mil Esos son dieciséis mil Necesito seis mil más Vale Te voy a comprar ahora la La piedra Vale La piedra del cierre de farros Gracias Que ahora veremos donde la usamos Y ahora vamos a una zona Aparte Que podemos abrir Con el Tal Bueno, primero tenemos que usar Perdón Tenemos que usar primero esto Tenemos veinte Vamos bien de fijes humanas La verdad es que Vamos bastante bien Y ahora en teoría por aquí Por cierto Vamos a matar a este tío Podemos abrir esta puerta ¿No? Exacto Ya veo el soldado Y aquí hay una invocación Para un tío Que nos va a ayudar en esta zona Que no es una zona importante Pero Alphys El arruinado Aflis El arruinado Vale Y él solo me dijo que En esta zona no había nada importante Ningún boss Solamente Ah mira Y él usa luz Vale, perfecto Pues nada A ver lo que hay A ver lo que hay por aquí Eh Un esqueleto Vale Dan almas Así que Están muriendo Vale, ojo Vale Ayuda bastante Tanto por la luz Como por Como por su ataque Podríamos encender Una antorcha Pero me da un poco de igual Uh, aquí Ostras Espérate Hay muchos, eh Espera, espera, espera No Ostras La hemorragia Nada, me he colado ahí Como un loco Eh, uff Vamos a volver Sí, sí Vamos a seguir dando vueltas Por aquí Además que tengo 6.000 almas Que no son ninguna broma Voy a volver a usarla No quiero usar tampoco Muchas efigies Bueno, me han dicho Bueno Es que me han dicho Me han dicho bastantes Cosas en plan Aquí, tal, aquí, tal Las tengo apuntadas Pero en el momento Voy a intentar hacerlo en memoria Y hoy solo vamos a hacer eso Hoy Si acaso mataremos Un boss, creo Uno solo Bueno, voy a usar esto Vamos a ir ahora Mucho más relajados Porque no quiero No quiero para nada Perder Gastar efigies humanas Como un tonto Están para usarse Pero no para usarse A la ligera Ahí te vuelvo a matar Jope Se ha ido a levantar Cuando no tenía stamina Vaya por Dios Vaya por Dios Podré volver a invocar ¿No? Vale Bien No sé si este tío Tiene lore Pero Aflis El arruinado Venga, vamos para allá Ah, tengo la espada Ostras, vale Tengo la espada Vale, no Yo quiero la de fuego Vale Tengo la espada esta Ah, tengo una llama de piramancia Tengo la espada esa Porque Si os acordáis Vale En el anterior episodio Cuando me Pegué contra el El tipo ese Se me acabó La De los usos ¡Hola! Que bruto Vale Cogemos esto Y queda uno, ¿verdad? Ahí Vamos un poco En ese momento Muy bien Trabajo en equipo A ver, ¿qué tienes tú? Antorcha Eh, luego también había Si usaba el Esto Si usa esto La antorcha hace ¡Buf! Se enciende Automáticamente Vaya Justo ahora Que no hay Vale Hay un tortugo Oh, espera Espera, espera Es que lo que he visto Es que aquí hay un Ah, pero por aquí no puedo subir Arrega Uh Me va a pegar el tortugo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Arrea! ¡Adiós! Vale ¡Ostras! Me ha levantado Por el puente Ya no voy a usar Más efiges humanas Pero A partir de ahora Lo hago yo solo Porque ya no voy a gastar Estar gastando Otro rato Efiges humanas Para llamar al pavo este Que sí, que ayuda Y hace magia y tal Pero No importa tanto Mmm, que rabia Esta zona es complicada Como tienes que usar La llave de tal Y es opcional Pues es complicada Esta mujer sigue aquí En teoría en un momento Se trasladará A otro lado En teoría que me O sea, vale, vale Iba a decir Que no veía el más uno Del frasco de estos Pero sí, tengo frasco de estos Más uno Vale, tengo que acordarme De mejorar el arma Porque la quiero Tener esta Al máximo Vale Aunque no veamos Nada en la oscuridad Pues Uh, han aparecido Varios Vale Sin el Alphilis este Es más complicado Pero Es para no estar gastando Todo el rato Las efigies Que al fin y al cabo Luego Hay una Me han dicho también Una zona donde se pueden Farmear Donde hay bastantes Efigies Está bastante bien Hay un montón Pero claro Hay que tener cuidado Vale Ahora lo que voy a hacer Es que el tortugo Venga hasta aquí Voy a coger El tal No podría venir Por aquí Vale, con cuidado Dios Adiós Hay tres ¿En serio? ¿Tres tortugos? Madre mía Son muchos Tres tortugos La madre que lo parió Tres tortugos La madre que lo parió Y aquí he juntado Con un hacha Dice humana Canalla Espera No voy a venir Por detrás Vale Viene uno Por delante ¡Hola! Pero que falso ¡Jope! La verdad es que los tortugos De arriba no van a bajar Entonces si quiero ir a por ellos Voy a tener que hacer yo algo Aquí hay un tío Ahí está el pavo ese De las flechas Ahí hay tortugos Que me dan miedo Aquí no parece haber nadie Hierba de ámbar Flor verde ¡Denis el armero! ¡Uu! ¡Hala! Vamos a subirnos aquí ¡Denis! Cranea caballero Sombrero de cazador Guantes de cuero ¡Oh! Espera Está aquí ¡Claro que sí! Es un mago Vale Me va a reventar ¡Oh! ¡Te mato! Bueno Se ha quedado un golpe ¡Uf! Espera Baja tú Baja tú Afuera ¡Ole! ¡Denis el armero! Gracias ¡Denis! Es hija humana 11.000 almas Vale Necesito 16.000 Para Bueno aquí no hay nada más Espera Es que oigo tortugos ¿Habrán venido? ¡Eh! Una hoguera Maravilloso Gracias Vale Voy a meterme aquí Descanso del soldado Luego también En el En el muelle De quien Me han dicho Que hay un montonazo De cosas que me he dejado Dos NPCs Así que Si podemos Volveremos Al muelle De quien Al muelle De nadie No de quien Se mide árbol De gigantes Un gigante Descansa en paz ¿Y eso para qué sirve? Nunca lo conseguí En árbol En Dark Souls 1 tampoco A ver Asco de adversidad Aquí A ver Semilla de árbol de gigantes Un material procedente Un árbol de gigantes Parece que los enemigos Hacen que los enemigos Reaccionen a los invasores Ah Les atacan también Al caer los gigantes Se convirtieron en grandes árboles La muerte no es el final Pues todo lo que ha vivido Sigue formando parte De la anciana regeneración Pero ¿Qué ocurre con los que están Fuera de dicho cielo? Ciclo ¿No? Era ciclo Vale Pues aquí era por los Tres tortugos Están ahí arriba Pero no se me ocurre Cómo Al fin y al cabo son Tres tortugos Y eso no es ninguna broma Hola Hola Venga a romper piedra No Espérate Espérate ¿Dónde han salido Tanta gente? No Aquí está el árbol ¿No puedo subir por aquí? Oh Vale Sí, por aquí Uf ¿De dónde salió tanto tortugo? No son los de arriba, ¿verdad? No son estos Había tanto tortugo Estos no son ¡Ah, sí! Sí que son Ah, se han bajado Vale No sé si les puedo quitar todo esto Látigo Mientras suben Mientras intentan subir Espada bastarda Ya tengo una Vale Estoy intentando subir O al menos golpear esto Están ahí abajo Me voy, me voy Me voy Paso de ellos Me voy a ir Vale De hecho En esta zona Ya no hay nada más Así que me puedo Ir a Bueno Es que ya No he visto que haya nada más Así que me voy A volver ya Y vamos a otro sitio ¡Hala! Ah, no O sea ¿Perdón? Ah, claro Que es que he dormido O sea Me he descansado en la hoguera Por eso reaparecen ahora Vale No pasa nada Debería Debería llegar O sea No deberían subir ellos La escalera Vale Y ahora iremos por aquí Que hay un NPC También bastante Importante Vale Necesito 5.000 almas ¿Verdad? No Eran 12.000 ¿Cuánto te costaba? ¿Cuánto me cuesta el arma? 12.000 Vale Quien dice 12.000 Dice Bueno, sí 12.000 Y en teoría Tú te vas a transportar A Mayula ¿No? Por comprarte esto Te vas a transportar A Mayula Tengo entendido Eso me dijeron Vale Ya sé Quien te da Las armas De los enemigos Eh, no Esta O sea Quien te da Las armas De los enemigos Eh, 12.007 Perfecto Rama de antaño Fragante Vale Y ahora vamos a descansar Y nos vamos A por un NPC Voy a abrir Voy a abrir un atajo Que no abrí la otra vez Me da rabia Porque sigo muerto Pero no me arriesgo A perderla A gastar otra Enfici humana Tontamente Al menos Vale Es por aquí Eh Vale Por aquí Pero no es por aquí O sea Entendedme Voy a matar al tortugo Primero Hola Vale Vale Y ahora Estos barriles Hola Si tiras aquí Tu bomba de fuego Uy es que va a mi ese Espera Vamos a matar primero A este tío Como odio la lanza A este tío A ver Tira aquí Tira aquí tu bomba Ahora No Pues nada Le doy yo Y abrimos ahí Un agujero A este lugar Y aquí podemos descansar Ya tenemos El atajo abierto Ole El problema aquí Es que hay enemigos Pero bueno Luego el problema es que la piedra de cierre de farros No la quiero usar aquí Porque solo tengo una Pero me vendría bien tener más Muchas más La verdad Vale 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 No has explotado Me vendría a tener Me vendría muy bien tener más piedras de cierre de farros Madre mía Madre mía Explota Voy a explotar Ahí Eso quería yo Hombre no quería recibir yo el gol de explotido Pero bueno No pasa nada Todo es perdonable Vale Vale ahora por aquí No sé si el NPC seguirá donde tiene que estar Porque Ha pasado mucho tiempo Desde que Desde que debería haberlo encontrado Hasta que lo voy a encontrar Pero ¿Va a subir este tío? Si Pesado lo de la Uy Otro Lo de las flechas Son todo pesados Ala No me interesa Eh Aquí Vale Vale Ahora aquí Ahora ojo con la piedra No sé si vuelve a caer No, no vuelve a caer Y aquí Que no lo había visto Hay un NPC Hola Lo siento Lo siento Lo siento Yo estaba Solo Un día Creo que Mi nombre es Kale Soy un viajero Como tú Estoy navegando El continente Para crear un mapa ¿Por qué cartografía? Bueno Esa es buena pregunta Cuando yo primero Vim Era ¿Una cura? Embarador Pero no lo tengo Y no lo tengo No sabe lo que tiene que hacer Y tiene que hacer un mapa He llegado a este Trang link ¿Has visto la llave? Si Bueno Ahora te da la llave De su casa Y ya está Un mapa No se acuerda Bueno Me dará la llave Gracias Gracias Hay algo en la mansión Si Nos veremos allí Y de ahí creo que Bueno No se si me moverá Pero de momento no Vale Hierba de lámbar Y aquí abajo No hay nada Vale Ya está Simplemente Esta parte Era solo Esto lo que me quedaba Por hacer Luego Vale Hay una No Es que la piedra de farros La quiero usar en otro sitio La piedra de farros La tengo que usar En otro lado No puedo usarla Ahora Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más teníamos que hacer? Tenemos que hacer Varias cosas De las cuales Nos va a dar tiempo Hacer muy pocas Tú sigues aquí No sé por qué bien Pero bueno Vamos a viajar ahora A Muy de nadie No Fortaleza perdida A La habitación De los siervos Sí Habitación de los siervos Vale Es aquí Es aquí De hecho deberíamos ir A otro sitio primero Pero Bueno Ya iremos A otro sitio Primero O después Yo que sé Necesito más ramas blancas Y más piedras de farros Porque hay un montón de Vale Vale Ya está Ya me acuerdo Vale Primero Pasar por aquí Y aquí luchamos Aquí luchamos Contra los Centinelas Y resulta que En la zona de los centinelas Hay un montón Por algún motivo Hay un montón De puertas secretas Como esta Y yo Claro Cómo iba a saber esta O sea Cómo iba a saber eso Eso me lo dijo Ve por las paredes Que hay un montonazo De puertas secretas Y yo Vale No hay tres Un montonazo Hay tres A ver Moneda oxidada Tampoco salgo De otro mundo Aquí no hay nada No hay nada más Bueno Cuatro Son cuatro Un cofre Piedra Los ojos efímeros Escudo objetivo A ver Aquí Escudo objetivo Es peor Es peor en todo Pesa muy poco Un escudo pequeño metal Con protuberancias Los escudos pequeños Son muy ligeros Y fáciles de usar Pero ofrece poca estabilidad Entre un ataque Es protuberancia Donde los escudos Está enseñada Para pedir ataques Y hacer que su última espalda O sea Es un Para hacer parries Una escalera Solo una escalera Vale Aquí esto parece una No Nada Silencio Es un hechizo No hay nada Muy liso de delante Pero por detrás Ah mira ¿Ves? Ah vale Aquí está el objeto Este Aquí llegamos Saltando Bueno Llegamos saltando Desde el otro lado Vale Pues ahora tenemos que ir A por Bueno Tampoco había nada Interesante por aquí O sea que tampoco Hacía tanta falta esto Vale Tenemos que ir A Donde hay un boss Aquí hay un boss Vamos a pegarnos Contra un boss ahora Es opcional Pero me dijo Que estaba aquí Así que Que es Bajando por aquí Aquí hay un Ah mira Has vuelto Maldito Vale Voy a intentar matarte Solo Para ver que pasa Y más que nada Porque Para pasar Necesito Matarte Porque he mejorado Mis skills Y ahora no eres tan fuerte Uff Me quedo sin estamina Te voy a darte vueltas Eso me han dicho No No Vale Ojo 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 Vale Ojo 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 A por él Muerte Muere Si Un perseguidor Titanita Centellegante Y si Aquí hay que usar La piedra De farros Campanario luna Es que esto es todo Una nueva zona No es que sea Un cofre Como algunas otras piedras Esto es una nueva zona Oh dios Que es esto Son enanitos Dios Eres un lilliput Míralo Es un enano Gris mercurio Espera Mercutio Fuck Este es un Esto es un humano No Por favor No me No Esto es un humano Esto es un jugador Gris mercutio Jope Macho No Es que le voy a dar Le voy a dar al enano Hola Aquí Hola Hola imbécil Ha sido fácil Espíritu Espíritu gris Espíritu gris Era un espíritu gris No era No era un espíritu Invasor oscuro Ok Vale Pues no se Voy a volver a entrar Hombre Es un poco injustito Pero vale Es que no porque Yo no tengo nada que hacer Contra esta gente De hecho Podía hacer eso Es decir No tenía puesta la No tenía puesta la Bueno si Invadirme Bueno es que no tenía puesta la La humanidad La humanidad la Bueno si No la tenía puesta No se Esto lo primero A ver Dime lo que tengas que decirme Por favor No me convences ¿Te deseas Para el príncipe Para la princesa Para siempre Princesa y príncipe Eh lo desbloqueado Juramento ruidoso A lo mejor este era protector De la campana Y por eso me ha invadido Es que me interesan Los tendrinas azules Pero venga yo que se Que rollo Maldra Ala Protector de la campana Por ejemplo Seguido el protector de la campana Ponte el anillo Cuando un invasor Vale Vale pues este tío Era uno de la campana O sea cuando Un invasor Espera Puedo saltar Vale no No puedo saltar Cuando alguien viene Y no es de este juramento Le atacan Vale Está bien De hecho estos Parecen ser Los protectores De la campana ¿No? Estos enanos Fantasma Que nos ha hecho daño Por caída Por cierto Hola ¿Nos pegamos O qué? Dios Pero si no le pongo El anillo No cuenta Si no le pongo El anillo No soy Protector de la campana O sea Me están viendo Como un enemigo A lo mejor Si me lo pongo Estos no me atacan Incienso El escéptico Morí Ilusorio delante Cuidado con hacer picadillo En resumen Ahora empieza El verdadero combate Ok Uuuu Que tonto soy Ah no Mira Había que caerse por aquí Anillo de lágrima De piel azul Este es uno Este es uno De otro Dark Souls Este Aumenta la defensa Con punto de salud Bajo No me interesa Incienso del escéptico ¿Qué es eso? Incienso del escéptico Eso me suena Que lo he tenido En algún momento Incienso del escéptico En uno La fe del hechizo elegido No sé Vale Ahora lo leeré Más detenidamente Jove macho Perdona enano Yo y mi manía De no mirar al suelo Voy a llegar Al boss Sin vida Vaya Otro Otro enano De estos Hola No me convences Pero no he dicho Que yo era de los tuyos Que me he unido A tu juramento Tonto Las tres Está cerrado El boss está por ahí El boss me va a reventar la boca Y muy fuerte Además Jope Uno Dos Tres Hola Venga Cuantos Uno Dos Y tres Al menos tres A ver Voy a dar un par de vueltas Vale Un ciclo Es un enano Escudo protector De la campana Vale Ese tiene arco Así que este vendrá aquí Seguramente Puedo bloquear Uh Dos Oh 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 Ojo Tira bombasito Oh Ostras Aquí hay otro Puedo bajar la escalera Me seguirán Me seguirán Ojalá me sigan Me vendría muy bien Que me siguieran No No me van a seguir No son tan No son tan imbéciles No me van a seguir Pues como hago ahora para Eh Vale Si Si que son tan imbéciles Al menos para caerse El del arco Maravilloso Afuera Como son espectros Realmente Opino Que en verdad Si me pusiera el anillo No me atacarían Pensarían que soy un Un protector de la campana Vale He tocado la campana Muy bien Déjame vía radiante No Por favor Pero si soy de los tuyos Puedo usar el Puedo usar No hay un objeto Para que me dejaran en paz Si Invade el mundo culpable Invade otros mundos Estéos obligados a tu mundo Los puedo desterrar ¿No? Si uso esto No No me ha dejado Pues nada tío Lucharemos aquí ¿Qué quieres que te diga? Sube Sube Hay un objeto Que me permitía Desterrar espíritus Estoy convencido Esta vez el enlace Es que está subiendo ya O no ¿Otro? Vale Vale He eliminado al otro Y ha venido otro Bueno yo que sé Es que no quiero perder Todos mis almas Y volver aquí Pues vale Entonces es con el Trasto este Vale Me ha desterrado Ha desterrado Al espíritu oscuro Ah pues no Está ahí Jope Que rabia tío Ah está este aquí Jope Macho Que asco tío Ostras Que pesados Y que hago ahora No puedo volver Cuidate que matarlo Es que me va a matar Es que me va a matar Es que me va a matar ¿Qué quieres que haga tío? Yo que sé Tú sabes jugar Y esas cosas Yo no Muy primerito día Y tienes un montón De alcance Por algún motivo También ¿No te puedes ir a tu casa A hacer lo que quieras Que hagas tú En tu tiempo libre En Dark Souls? Al menos no se regenera Yo sí Jope macho Que te mueras Pesado Estoy muy tenso Más que con algunos bosses Venga ya Que falso Jope Venga ya Que falso Me va a matar Muérete Estás a un toque Te voy a matar Aunque me estés con el escudo Te mato No, 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 no No, 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 no No Estabas a un toque Colega Estabas a un pixel De vida Que asco Tío Y como voy a Es que tengo Quiero recuperar mis almas Tengo que volver Me pongo el anillo Y así me dejan en paz ¿O qué? Me voy a poner el anillo Y así me dejan en paz Aunque sea Mientras esté aquí La de la serpiente Me pongo el anillo Y así me dejan en paz Es un asco Pero bueno Por algo juego en línea Por los loles Supongo Ahora vámonos Ahora deberíais Dejarme en paz Los fantasmitas Estos también Pertenezco al pacto Es decir No, me pegáis Pues no sé A lo mejor No pertenezco al pacto Supongo que ahora No me invadirán Supongo que ahora Sí que sí No me van a invadir Y si ni invaden Ya es que no tiene Ningún sentido Jope Vale Quiero mis almas Pero Así que hay que subir A por ellas Oh En serio Ahora soy yo El espíritu gris Pero si Bueno al menos Si en teoría Si muero en otro universo No pierdo las almas O si no Esto está muy mal hecho Vale Ahora soy yo El espíritu gris Jope Entonces el anillo Soy para que yo sea El espíritu O sea O te van a invadir O vas a invadir Estás aquí Maldito Ah no Este es mercurio Este es el mismo tío Que Pues somos dos contra uno Chaval Vamos a partir la boca Y además tiene los enanos Este no se ha visto en otra Uh No Vale no tengo estos Pero Los Fantasmas No tenemos estos Así que me queda Esta vida Juma Toma parry Te han vencido Regresando a tu mundo Bueno Te he ayudado De mercurio Entonces es Invadir o ser invadido Cuando esté contra el boss No me pueden invadir ¿Verdad? Pues entonces me pondré Muy nervioso Y ahora no he perdido Mis almas Porque entonces Me voy a enfadar También un montón Me he desaparecido Me he aparecido justo aquí Vale o sea Si llevas el anillo Eres invasor Si no Eres invadido Uh Quita No me toquéis No me interesa No me interesa Solo quiero bajar Yo me voy No me interesáis Si queréis bajar He puesto problemas No el mío El boss me va a reventar La boca Eh 12.000 almas Debería volver Voy a volver Vaya Vaya Son demasiadas Son demasiadas 12.000 almas Son muchas Voy a anular Voy a recuperar El El coso Voy a usar Una 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 Esfigie Voy a Recuperarme Y tal Y vemos Y vemos A ver De hecho me voy a recuperar Y así Eh Aparte de tener un poquito Más de vida Eh Puedo luego No Espera un momento Antes Antes de esto Tú Quiero que me refuerces Mi espada de fuego Ah No puedes Ah Necesito tres Y tengo dos Vale Pues nada Pues nada Puedes reforzarme esto Con titanita centellegante Estaría bien Porque es el que uso Pero Es que a lo mejor Atrás A lo mejor Hay mejores escudos ¿Sabes? No lo sé Lo siento Ante la duda Vitalidad No Aguante Vale Humana Tenemos Ah Mira Ya que estamos aquí Vamos a la casa de Vamos a la casa del pavo este Que es Aquella Supongo Es decir Una gran mansión Ah Luego también Tenía que A este tío Hay que comprarle algo Lo que fuera Cualquier cosa Que daba igual que No sé Te va a comprar Algo barato Yo que sé Esto Vale Y esta escalea No la había visto O si Yo aquí he subido No No había subido Fragmento y titanita Vale No pasa nada Era algo Banal Hay que comprarle algo Y ahora cuando volvamos Tendrá algo Vale Voy a ser Puedo ser Vale Con la gata Con la gata Con la gata me volveré a cambiar A los centineras azules Porque me interesan más Los centineras azules Vale Bueno no 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 Como voy a ir al boss Como voy a matar al boss Este en la torre En la torre chunga Llave de casa ¡Vala! Pedazo de libro Pide de cierre farro Oh gracias Ya tenemos otra Hay que saber Donde usarla Aquí está el mapa Este es un mapa De Dran Lake Y por aquí abajo Está lo que él dice Que no hay que bajar Porque hay esqueletos Uno menos Es hija humana Fragmento de frasco Estus Gracias Solo hay un esqueleto Ah vale Pensaba que sería más peligroso Decía había ruidos Hay un esqueleto Vale Vas hija de alma Vale Esto es lo de reiniciar Pues recolocar tus niveles No hay nada más Pues ya está Ok Si reiniciamos la zona El tío este Aparecerá aquí En teoría A ver si hay algo más Un cofre Demasiado caro Ni se te ocurra Vaya Lo he hecho Fragmento de titanita Y antorcha Tres fragmentos de titanita Uh pues Muy bien Aquí están los cerdos Eso es lo que suena Los cerditos O sea Es que esos cerditos Que no valen para nada Tío No valen para nada Tío No valéis para nada Literalmente Es que no valéis para nada Jope Para fastidiar Solo valéis para eso Solo valéis para eso Ala vámonos Pues hemos conseguido Estus Y una piedra de cierre Faro O sea que Worth Tú mejor a melestus No Eso no quería Esto Sí Gracias Vale Ahora que Vale Hemos recargado la zona Entonces vamos al mapa Y al tipo este Hola En teoría te has movido ¿Ves? Se ha movido el sitio Hola de nuevo Ah Ah No No Pues entonces te tengo que comprar algo más caro Esto Oh Gracias Muchas gracias Tenía que ser algo más caro Me dijo No sé Había que comprarle algo Por un valor tal Y se movería de sitio Ok En teoría ahora se ha movido de sitio Ah Pero al lado O sea En el mismo sitio Al lado Ahora ¿Ves? Se ha movido Ah Tiene nuevas cosas Eh La armadura del caballero de élite Hola Qué chula Eh Esto es lo de la pecadora perdida Sí Máscara penal Máscara de la pecadora perdida Aumente la carga del equipo Las púas orientadas a la ciudad dentro Sugieren que esta no es usada Solo para poner prisioneros Sino que también para torturarlos Una falde si hachada Para avergonzar el condenado Ante facto Para restringir el uso de las manos La tarta no se sabe ya Quien se ha castigado por esto Ni por qué motivo La pecadora perdida Eh Pues el yelmo de tal Puede estar guay Pero Qué peso tiene Qué peso tiene esto Cómo me lo dice Defensa 40 Vale A ver 4 con 5 11 con 5 O sea 11 con 7 3 con 7 Y 6 con 9 Obviamente será mucho más pesado Que lo que yo tengo Pues estaría bien Con llevarlo No sé De momento vamos a seguir así A ver si este tío Tiene algo para mí En teoría está abajo Donde los ¿Ves? Aquí está Oh Las llamas Las llamas aparecen cuando hago algo ¿No? Vamos a matar al esqueleto este Hola Ah ya no estás Ah vale Ah pues vale Solo aparecimos una vez Una de la chorrada ¿No? La de esqueleto Vámonos Átomos Ahora ¿Dónde toca? Ahora el boss Ahora el boss Ahora vamos a por la A por el boss Ahí si no muero en el camino Vamos a matar al boss Y No puede ser que Llegamos ya dos horas Hemos empezado a las 12 ¿Verdad? No a las 11 No me creo que llevemos dos horas No Eh Aquí Aquí Muy bien Muy bien Daga de ladrón Daga con una punta retorcida Un accesorio común Para los ladrones Tenemos una puerta de farros Me pregunto Donde Ah ya sé Había un sitio muy guay Para ponerla Se ha perdido la conexión Con Steam Ay se me ha caído el internet Ah Sí Sí Grande Sí Pero Uy me quita el escudo Vale Eh Uy Se me ha caído el internet A ver si puedo No es que no vuelvo No me ih No – no – no – Lo vamos a terminar solo grabando ahora O sea que ya los que estaba viendo el directo Lo siento Ahora solo es parte del vídeo esto Hola Gente que ve el vídeo No te caigas No ¿Ves? Por caerte he perdido un montón de vida Bueno, tengo seis frascos de estos Lo cual viene bastante bien No te caigas Invocación de alguien Vale Protector de la campana Calla, pues esto no es un Esto no es un Esto no es un EDPC Esto sí que es un tío Protector de la campana es un tío No, por favor, el enano, no Viene o no viene En este lugar En la campana esta Nunca sé yo si soy amigo o enemigo Si tengo Tengo puesta la Que leche Si es que tengo puesto el anillo Tengo puesto el anillo En teoría soy amigo Ha aparecido aquí arriba Entonces No quiero perder la efigie Míralo Ah, es un Es un Es un enanito Pues nada Hay que matar un enanito más Intienso el escéptico No Tiene un montón de vida Vale, curarse Vale, ojo Ah, es que metían flechas, tío Un montón además Flecha Una bomba bugueada Este tiene un montón de vida, eh Es que no quiero que me roden Arco de protector de la campana Ahí si pillo alguno Oh, están por aquí Ostras, tú Voy a quedarme sin estos Bueno, da igual Obviamente después de esto Volveré a No Vale, uno menos Aquí hay otro Ostras Ostras Montón de peña, eh Ostras No Uff Fuera, 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 fuera Cúrate Son muy tochos, eh Es que son un montón Y con el arco te destrozan Vale, viene por aquí A este lo puedo matar, creo Este también Que viene ahora Dije humana Y queda este Vale Ok Pues vámonos Mi aventura en esta campana Está siendo Una desventura increíble Ahora soy amigo Ahora soy enemigo Al menos ya estoy offline Ya no me tendría por qué invadir Nadie más Pero yo no era tu amigo Colega Uy, he cerrado Lo he cerrado yo Se ha cerrado solo Ala, otra vez arriba Ahora aparecen Tres perseguidores Sigo sin interne No sé qué le ha pasado Simplemente ha muerto Es un motivo aparente Venga ¿Será esta la vez Que por fin vayamos al boss? Ahora no debería Invadirme nadie No tiene sentido Que me invada nadie ahora Ya he matado al invasor No te pueden volver a invadir Ah, solo tengo que intentar Matar a esta gente Sin que ninguno Vale, perfecto Sin que ninguno me haga daño Y el primero Y el primero ya me revienta ¿Sabes? Nah, no voy a volver Da igual Voy a intentar matar a los otros Sin gastar más estos Y a ver qué pasa No, otra vez Qué tonto soy Leche Qué retraso tengo En la cabeza Bueno, lo que me queda de vida Tendré que intentar recuperarlo Con mi magia Con mi anillo Jope Aunque tenga el escudo Me hace daño Hombre Vale Pues no me han invadido Vamos a invocar a... ¿Quién es? Indomable Glencore ¡Hola! Pedazo de espadón Indomable Glencore ¿Me vas a echar una mano, colega? Tienes buena pinta Pareces un tío Un tío Legal Me tienes que ayudar, eh Por favor No seas un NPC inútil Si le he dado más vida A los enemigos Es por algo Las gárgolas Lo sabía ¡Hola! ¡Uf! ¡Hola! Roto este hombre Como reparte, eh Una menos Vale, van a ir apareciendo más ¿Verdad? Vaya No Cúrate, cúrate, cúrate Mientras vayan a por él Yo podré Ayudar desde atrás Son cuatro entonces No cinco Son cinco gárgolas Vale, vamos a ir a por las débiles Esta Esta de aquí Es la más débil ¡Hola! Vale Vale No No, 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 no Vale Esta está muerta Queda la otra Y te cae un golpe ¡Fuera! Maravilloso Gracias, Glencore Muchas gracias, colega Alma de gárgola El campanario A ver ¿Explicará algo? ¿Tendrá algo que ver con Dark Souls 1? Algo tendrá que ver Pero No te lo dirá Además la música era la misma Literalmente Ah, ya está Jope Wow Wow Oh, Dios mío No me imaginaba Tanto lore Encerrado En En un mismo punto Van de ritual sureña Es un anillo esto Van de ritual sureña Permite el aprendizaje Me hagas hechizos No me interesa Una hoguera 26.000 almas Defensas superiores Mucho perro Vale Vamos a Mayula Mira, vamos Esto es lo que vamos a hacer Vamos a ir a Mayula Vamos a regenerarnos Completamente Vamos a subir A algún nivel Vamos a Como se os está grabando Y no está haciéndose en directo Bueno, me da igual A ver Subo el nivel Vamos a Avivar a un amigo O sea, a un NPC Destreza Fuerza Y vitalidad Bueno, vamos a este mismo punto Para verlo Para ver lo que es Vamos a Revivar un NPC Y Que es el que te da Los Las armas De los bosses Y luego Yo creo que ya Vamos a ir A un sitio más Solo un sitio más Que es muy corto En teoría es muy corto Hola, cuánto perro Borgiel el pecador Hola, hola O sea, mejor eres un mierdas Como te lo digo Borgiel El color es un pedazo De truño enorme Bueno Si me mata Es por culpa del perro Uy, se ha curado Maldito Ojo, ojo, ojo A ver si se vea Vale Diente de dragón Diente de dragón Objeto perrificado Bicho brillante Espera Diente de dragón El, 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 el El diente de dragón Es bicho humana Gracias El diente de dragón Si, es el diente de dragón De Javel Hola Diente de dragón Diente de dragón Genente utilizado Como gran martillo Se dice que este índice Oye, como la roca Prende un dragón Pero la verdad es que Esa afinación no es clara Lo que hice seguro Es que contiene algún poder místico Que lo usa No, no, no pueden mencionar A Javel en este juego Es Javel Obviamente Bracamarte Encantado Uh 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 A ver Este, pero Pero esto escala en mágico ¿No? Esto es mágico Esto escala en D Mágico Escala mucho peor En destreza y fuerza Eh, pero es A ver Es un arma encantada Vale Podríamos probarla A ver como va Como se porta Aquí no hay nada más, eh Esta zona es Una puta mierda Vale Pues vámonos de aquí Y vamos a viajar No Aquí Creo que se puede llegar fácil Desde aquí Vamos a intentar llegar fácil Desde ahí Y si no Vamos a Damos otra vuelta Llevamos una hora Y veinte por ahí No vamos a hacer mucho más A ver Como se porta esta espada Es rápida Pero en un ciclo No mato Aún así Si la mejoro Puede estar bastante bien Y como está encantada Y hace daño mágico Pues me llama la atención No, espera No es por aquí Es por aquí Exacto Aquí está El tío este Ya digo Es rápida No es muy Fuerte Pero si se mejora Puede ser algo Bastante Interesante Me mola El movimiento De tal Es rápida No ser que hagas El ataque fuerte Si hace ataque fuerte Te deja vendidísimo Vale Es aquí arriba Resulta que este pavo Al final Si que era importante Liberarle Rama de daño Fragante No Espera Ahí si lo vas a matar Es que te veo capaz De matar al NPC Voy a echar un ojo A ver si me queda alguno Me ha quedado este Fuera Y este Vale Vale Ya está Es que no quiero que te mate nadie ¿Sabes? Amigo mío Porque me veo que va a venir un bicho Te va a matar Zelda de Stride A ver Ah se ha ido Ah está aquí al lado Ya hombre Pero este asesorio de monstruos No te quiero dar Vale Vale Hola Y aún no te quiero agradecer Yo soy un bicho 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 ¡Gesto, gesto de burla! ¡Oh! ¡Llevo demasiado para el viejo reino! ¡El viejo reino! ¡Este tiempo está...! ¡Está...! ¡Este tío está...! ¡Está...! ¡Este tío está...! ¡Lleva petrificado desde hace un huevo de tiempo! ¿Es eso lo que llaman? ¡Lleva petrificado un montón de tiempo! ¡Lleva petrificado un montón de tiempo! ¡Lleva petrificado dentro de esto! ¡Claro! ¡Lleva petrificado! ¡Lleva petrificado! ¡Lleva petrificado! ¡Esta persona se ha sacado a quien se encontró! ¡Este hombre se ha sacado a quien se ha encontrado! ¡Ese hombre se ha posado incluso la pequeña... ¡Vamos! ¡Este hombre se ha encontrado! ¡Muy reino de los reyes! ¡Muy reino de los reyes se caeran! ¡Este hombre se ha comenzado! ¡Y luego de ti! ¡Es todo! ¡Y es tu! El ciclo de vida o muerte Comprar objeto Capucha de los solitarios A ver... Capucha de los solitarios que van por las tierras de los no muertos Y tal Nacido de la obsesión de Aldia con el primer pecado ¡Aldia es el primer cabrón! Aldia es con la luz de Fersin Perdido en su forma corpórea El mundo al que llaman a... O suyo Ahora recuerdo a otros lugares ¡Pero si un cuerpo no tiene en principio ni fina! Así que los solitarios ¿Ves que a vagar errantes? En el conocimiento aumenta la inteligencia Prongo obligación de... Esto es el dragón eterno En el vacío Absorbe almas en lugar del portador ¡Ah! Guarda las almas del anillo Agua roja Esta vez un punto de salud De 8 de hechizos ¡Hola! ¡Porta de magia! Tiro mancia Menape existente Orbe oscuro Granizo oscuro Un maleficio Modificado a partir de una antigua magia de Gilea el brujo Dispara varios objetos, orbes de oscuridad La brujería se basa en la magia y los milagros Pero es considerada una peligrosa afrenta Todavía está previda en la mayoría de los tierros Esto es de... Un maleficio avanzado basado en magia antigua Que es una masa oscura Que parece perseguida a su objetivo por el punta pero Parece una manifestación de emoción Quizá el odio, quizá el amor Esto es de... El tonto este El... El poderoso brujo Manus, esto es de Manus Esto es de Olacil Vale, si le das a comerciar Te inter... Te cambia... Las... Armas... De los... Armas y hechizos de los... De los bosses, vamos a leerlo Gran flecha de alma dirigida Unos hechizos ideados por Stey El gran arma... Oafi... Olafis Dispara flechas de armas gruesas y potentes Que buscan los detidos hasta los confíes de la tierra A ver Ultra espadón del perseguidor Fuerza 30 Es muy... Esto es un espadón de tal Eso no me merece la pena El ultra espadón del perseguidor Se dice que es la más poderosa de las espadas rectas Para blandirla requiere... ¡Ah! ¡Es una espada recta! ¡Hola! Requiere una gran fuerza y destreza Ah, pues a lo mejor me la compro, eh El perseguidor da caza quienes están marcados por la maldición Como si cada alma de no muerto que reclaman le permitiera espiar un pecado Espada combada Una espada curva forjada con el alma del centinela flexible Tiempo a través estuvo recta, pero se trató para reflejar a su dueño O sea, ese es el flexible ese El centinela Hacinaba a los reclusos de la desbordada fortaleza entre un barco desventijado y los mandaba al mar abierto La mayoría se ahogaba a morir de hambre, pero unos pocos y duros supervivientes Tocaban la tierra en el sur y le impartían sus conocimientos de magia al gente de la zona Espada arqueada Esta podemos llevar Un espadón curvo forjado con el alma del centinela flexible Era un inquietante y a la vez hermoso en su larga... En su larga hoja curvada El centinela hacinaba a los reclusos de la desbordada fortaleza entre un barco desventijado La mayoría se ahogaba Esto es igual Son iguales Pero esta es más de fuerza Esto es una espada bastante guay Hacha de piedra gigante Alma del último gigante Esta no la vamos a hacer Granacha forjada con el alma del último gigante Esta arma recuerda una herramienta primitiva de piedra Pero tiene bastante fuerza debido a su inmenso tamaño El rey Vendrik desapareció cuando la guerra contra los gigantes alcanzó su feroz punto álgido Dejando a su castillo y a su pueblo sumidos en el caos Algunos curan que al oír la noticia de la cara de la reina se tornó tan inmóvil como su retrato Garrote dentado Vale, este es el garrote del bicho ese Son guays, eh Las puedo llevar además Vidente de gárgola No quiero un vidente Se dice que las gárgolas protege los castillos y los fuertes de la mala suerte Y han aparecido en muchas formas distintas por todas las grandes ciudades a lo largo de la historia Vale, aparecen Algunas de ellas están esculpidas de forma tan detallada que parece que fuesen a cobrar vida Esto es lo mismo, ¿no? Sí Alabar de los gigantes de dragón Alabar de los gigantes de dragón La guardia real del rey Vendrik Es un alma muy versátil que puede usarse para cortar, barrer y empujar al enemigo Además está imbuida de magia Para ablandirla se requiere una gran habilidad Por lo que permitía poner la prueba de que ellos sean unirse de los gigantes de dragón Escudo grande del perseguidor El escudo grande del perseguidor Este escudo ofrece resistencia a las maldiciones O sea, quienes pueden soportar su peso El perseguidor da caza a quienes están marcados por la maldición Como si cada alma que no ha muerto esperara un pecado El rango de dragón es lo mismo, ¿no? Sí Vale Pues me voy a hacer esta Y como necesito una de centinela me voy a hacer solo esta Como si tengo una de centinela me voy a hacer esta Ya no puedo hacer estas, vale, y ya está De momento no me voy a hacer nada más ¡Eh! ¡Y feliz! Ah, sí Te reviento la boca, negro Jope, vale No quiero ni un conjuro tuyo Tus conjuros me interesan entre nada y una poca mierda Vale, ok Pues lo que vamos a hacer ahora Es simplemente Subir de nivel no puedo Vamos a ver Qué arma puedo llevar Esta, esta puedo llevarla Ah, pero es un espadón No quiero espadón Y en teoría esta No es espadón Es espadón Porque decía que no ¡Hala! Me hace falta fuerza, pero Me falta destreza para esto Esto no me interesa Esta ya puedo llevarla La lanza esta Pero no me interesa nada O sea, me interesa cero Bueno, vamos a ver cómo se porta esta Para algo la he comprado Y vamos a hacer una última cosa No, aquí Vamos a hacer una última cosa Ya que tenemos una piedra de farros Es una cosa que debería haber hecho hace mucho tiempo Pero en aquel momento no podía Y ahora sí que puedo Hola Yes No, es por aquí Vale, es por aquí Viniendo por aquí Huyendo de esta gente Porque no me interesa Porque no me interesa No porque no pueda con ellos Bueno, de hecho Qué leches A ver cómo se porta esta espada Es que es un super espadón Y es lo que he dicho que no quería usar Y ha dicho que no quería usar espadones grandes Quería usar armas de destreza O sea, quería usar en realidad Armas de destreza no Quería usar la espada corta Vale, os acordáis de esta zona, ¿no? Que había ballestas y me mataron Ahora lo que vamos a hacer es Matar a esta gente Porque ahora en teoría podríamos No, hola Hola Eh, pues es una buena arma, eh Está rotísimo ¿Nadie más? Vale, sé que queda gente Ah, que estas ballestas Cómo me la liaron Ah, no queda nadie más Ah, pues ya está Gran flecha de alma Un hechizo Escudo de azul Gran arma de no muerto perdido Gracias Y ahora es por aquí abajo Y ahí, ahí, para meter Una piedra de farros No se puede abrir de este lado Es que no estoy dando la... ¡Ah! ¡Ha abierto él! ¡Anda! Guanteleto de soldado hueco Nada interesante Y aquí hay un cofre Animo de vida, fragmento grande, titanita Oh, ya puedo mejorarme la espada de fuego Bueno, aunque no sé realmente si me convence Espera, vamos primero al cofre Vaya por dios, una ballesta, ¿en serio? ¿Hay cofre estampa? ¿En serio? Piedra de cierre, farros Uh... Ahora en vez de golpearle lo que haré es poner el escudo Vale, no hay ninguna trampa ¿Losa de titanita? ¿Losa de titanita? ¿Tan pronto? Animo de cloranzi Animo de cloranzi A ver... Espera, había un anillo... Anillo de vida Aumenta dos puntos de salud máximo Meh... A lo mejor hoy me convence más este que el de... Que el de dos puntos de salud graduales A ver cuánto me ha... Es que no veo cuánto me ha subido Pero podría estar bien Vamos a dejárnoslo un momento Y el otro era el de cloranzi Aumenta la velocidad de recuperación ¿Qué diablos? Este es el de... Hola, ¿este anillo te recupera la energía? Vale Pues me voy a quitar este Para el juramento de protección de la campana Y me voy a poner El de cloranzi Uh... Me recupera la regeneración Maravilloso Gracias A ver la losa de titanita La losa de titanita Es una losa, ¿verdad? Objeto petrificado Está por aquí la titanita Aquí Semilla de fuego Fortaleza de la madre piramántica Semilla de poderes de diseño de arma Refuerza de equipo especial Refuerza normalmente no se puede reforzar Los de titanita Refuerza el equipo Los de titanita Usaba para reforzar el equipo Refuerza el equipo hasta más 10 10 es el máximo Titanita se escube en el antiguo Estrato de la tierra Si 10 es un regalo Los dioses, vale Oigo voces No me está gustando esto Estoy oyendo voces, me voy Bueno, ya que estamos aquí Voy a ir a la zona aquella que me mataron Oh, vale, me susto Han aparecido todos los cadáveres de pronto En esta zona que me mataron Joder, macho, deja de asustarme Leche Espera un momento ¿Qué anillos tenemos entonces? Anillo de vida Anillo de filos Que me hacía más fuerte, ¿no? Se obtiene masada de enemigos caídos El 3F fue un punto de salud Limita... Vale, pues me interesa esto Este tira una bomba La idea es que lo explotara todo Si, esa era la idea Perfecto, esta era Quiero... No me acuerdo por donde era para matar a esos dos Lanzalada De hecho no era por aquí, era por aquí Están los dos tontos estos Me estáis molestando al gigante Lástima, no ha pasado nada No tiene semilla, ¿no? Si tuviera semilla Pues lo del anillo de clorancia es un verdadero acierto, la verdad Vale... Ah, y esta también, esta también lo vi Esta sombra Porque aquí hay un pavo de estos, invisibles Que te dan Una piedra suaviseosa Y la piedra suaviseosa La cambias en los cuervos Para que te den el... Para que te den algo Vale... Como no quiero que me ocurra lo de la otra vez Voy a usar cuchillitos Más que... Solo tengo 3 Y no quiero usar los desgarradores ¡Hola! Este no puedo... ¿Apuntarle? Si que puedo Toma... Uno, va... Solo para que solo quede este tío detrás A ver si puedo saltar hasta allí No, tiene que ser desde aquí Uh, no ha llegado ¡Bien! Llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí Bomba incendiar ¡Ostras! Que injusto Vale... A ver que hay Rompemaya y elmo de infantería Rompemaya... La rompemaya solo Pero polvo... ¿Y quién me ha pegado? La bomba Vale... Pues... Nos vamos Joder, los cadáveres, tú Y lo vamos a dejar ya, eh Ahora sí que sí Hemos hecho mucho Hemos avanzado Hemos... Hemos hecho cosas que nos habíamos dejado atrás Básicamente ¿Tú tienes algo más para mí? ¿Algo que me interese? No Esto Te puedo comprar esto Y esta A ver si me dices algo Hay un serpiente Hay un serpiente proyectado con indiciosas más uno Oh, gracias Parece que No 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 de los enemigos caídos. El soy azul lo podría cambiar, porque total, tampoco me han ayudado nunca. Vale, pues vamos a Mayula. Vamos a hablar con esta señorita y lo vamos a dejar ya. Yo llevo mucho rato diciendo esto y con la tontería se me ha hecho casi dos horas ya. Mira, aquí está, ¿ves? ¡Hola, señora! ¡Vaya! A ti te lo pongo barato. ¿Tienes algo mejor para mí? No tienes nada nuevo. No tienes nada nuevo tampoco, ¿eh? No me mientas, porque no tienes nada. Toda una vez, cada una vez, tú eres mi única customer. Te quedas tan dolorosas. Relaja las tetas, mujer Vale, pues ahora sí que sí Lo vamos a dejar por aquí Esta espada está bien Está bastante correcta La de fuego, 1200 La que llevo ahora Hueso de dragón petrificado La que llevo ahora es de dragón Este fragmento de titanita Ya mejoraremos en otro momento Porque no tengo almas La siguiente vez no subiré nivel Y reforzaré Así que nada, lo vamos a dejar por aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós